El desafío se prepara para celebrar sus 20 años, por lo que Caracol ha publicado el promocional de Expectativa con un mensaje que se extiende por la historia del programa que regresará a partir del 1 de abril a las 8 de la noche con una gran celebración. Recientemente, uno de los participantes como lo es Tarzan Revelo, dos de los supuestos nombres de hombres que se suman al reto de los 20 años que se llevará a cabo desde Colombia. Uno de esos participantes ya ustedes lo conocen, es súper mega competidor, alguien que ha marcado historia en el desafío para mí, ha sido el mejor de todos los tiempos en el desafío porque es un competidor completo, dijo Tarzan refiriéndose a Oscar más conocido como Olímpico. Es de recordar que Olímpico es el campeón del desafío 2018 y posteriormente participó en el desafío de Vox 2021, además fue invitado a sumarse al reto 3x desafío de Vox del año 2023. Por otra parte, uno de los que más suena para el desafío XX es Oscar López, más conocido como el rey de las muertes, esto tras convertirse en uno de los participantes que más desafío a muerte superó en la competencia. A lo largo de los últimos meses, Caracol ha revivido diferentes momentos de las redes sociales, algunos de los más históricos e impactantes de las diversas competencias, rememorando así los años dorados de reality que no solo han sido en Colombia, sino también en toda Latinoamérica. La presentadora Andrea Serna volverá a estar al frente del formato en su vigésima edición y a ella se sumará la reina de belleza María Fernanda Aristizábal como anfitriona en sustitución de Gabriela Tafur. Caracol todavía mantiene en secreto la cantidad de participantes y los nombres de quienes se sumarían al desafío 2020. Y por supuesto, aquí en Marte de Ustedes saben que yo cada año les informo todo lo del desafío y ya verán que la próxima semana voy a empezar con toda, a mostrarles todo lo que pasa en este reality. Los invito a que comenten y además nos sigan a través de todas las redes sociales como Marte B.